A ver, ahí tira la jabalina, cascotes, fueron con masas, Adrián. Fueron con masas, rompieron todo, esta gente tendría que estar todavía detenida, Guillermo, porque rompen una plaza, ahora tenemos que volver a pagar esto, el Congreso está sesionando. Estas imágenes son iguales o muy parecidas a las que se vivieron en diciembre cuando se trató la reforma previsional. Afuera los desmanes y adentro un partido pidiendo automáticamente la suspensión de la sesión. Ahora, agregaron una novedad, algunos manifestantes ahora van con cuerdas y no dejan pasar a peatones. Pero es lo menos grave dentro de lo grave, porque usaron las baldosas como cascotes otra vez, usaron los bancos como proyectiles otra vez. Sí, y recordemos que viene en pocas semanas más la cumbre del G20, ¿no? Sí, 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 sí. Algunos sospechan que esto puede ser una suerte de entrenamiento para recibir a la cumbre del G20. Hay un grupo anárquico ahora que surge... Resulta que en un momento aparecieron estos grupos originarios que empezaban con... Ahora bajaron un poco el volumen y aparecieron, dice, un grupo anárquico de anarquistas que dicen que quieren quemar el Congreso. Sí, así es. Eso lo reveló la propia Patricia Bullrich. Y el que habló, repercusiones, el senador Miguel Pichetto. Pichetto dijo esto, espero que los dos venezolanos, porque entre todos los detenidos hay dos venezolanos y otros dos extranjeros, un paraguayo y un turco, espero que los venezolanos, el paraguayo y el turco, estén listos para salir del país. Es decir, lo que está proponiendo es, dice, esto no es ninguna consideración en contra de los extranjeros, no es una posición xenófoba, simplemente que en un país serio, dice Pichetto, cuando un extranjero comete un delito, hay que deportarlo. Están todos libres ahora. Están todos libres, absolutamente. ¿Por qué decís que deberían estar todavía presos judicialmente? ¿Hay motivos para que estén presos? Sí, un extranjero que comete un delito tiene que ser exportado, eso es cierto. ¿Deportado? Tiene que ser deportado. Esto es así en todas partes del mundo.